La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la autoridad competente en Veracruz otorgar financiamiento público a partidos políticos con registro nacional que participan en el actual proceso comicial, ello a pesar de que no obtuvieron el 3% de la votación en la última elección local para tener derecho a dicha prerrogativa. Indicaron que de negarse esta posibilidad se afectaría el principio de equidad que debe privar en toda contienda. Precisaron que el trato que debe darse a los partidos en Cuento Social, Nueva Alianza, Del Trabajo y Movimiento Ciudadano es como si se tratara de institutos que obtuvieron su registro con fecha posterior a la última elección. Como se establece en el proyecto también, considero que resulta contradictorio jurídicamente la conclusión de que un partido político nacional por una parte pueda participar en un proceso electoral y por otra se le prive de manera absoluta del acceso al financiamiento público y con ello también se le imposibilite la obtención del financiamiento privado. Independientemente de su carácter de entidad de interés público y de tener un registro como partido político nacional no cuenta con la suficiente representatividad que le permite el acceso al financiamiento público local. El alcance que se debe dar a esta norma es limitado, no puede ser absoluto y tiene que versar exclusivamente respecto del financiamiento público ordinario, pero no así del de campaña si se busca preservar el principio de equidad durante los procesos electorales. Con esta resolución, la Sala Superior abandonó la tesis de rubro financiamiento público local que daba un trato diferenciado a los partidos que no mostraron fuerza en la última elección respecto a los de reciente creación para evitar condiciones de inequidad. Además, confirmó el acuerdo que faculta al INE para realizar el conteo rápido y operar el programa de resultados electorales preliminares de la elección de gobernador y diputados locales en Nayarit.